Si la puerta de ahí se ha abierto, vale, a ver si me da tiempo a robarles el coche ¡No! Tiene la arma, tiene la arma, tiene la arma Ladrón de casas, pero a ver, he robado un coche y ahora estoy media hora aquí desmontando un coche pieza a pieza, tornillo a tornillo ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡Wapos Time! Y aquí estamos en otro vídeo del Thief Simulator, continuando nuestros robos, desbloqueando algunas habilidades, subiendo de level Y haciendo nuevos trabajitos aquí en el nuevo barrio, el barrio de los ricos En el que, bueno, os recuerdo que en los vídeos anteriores no le estoy dando mucha importancia, pero el juego tiene historia Porque, bueno, el señor Lombardi nos ha sacado de la cárcel a cambio de que hagamos algunos trabajitos para él Yo, yo lo dejo ahí Así que, bueno, vais a ver aquí unos cuantos trabajos, como desguazo un coche para sacar algo de dinero Y un pequeño bug, que la verdad es que no me esperaba y fue bastante frustrante, pero muy divertido Así que nada, ¡empecemos! Vale, pues bueno, tengo 8800, la verdad es que... a ver Necesito subir de level, lo de aquí ya lo tengo todo y lo de aquí necesito 2 y level 20 además ¡Ah! Echemos un vistazo por el barrio nuevo, a ver si podemos robar algo en alguna molona Botín, vale, tiene varios botines Seguridad de la casa me da igual porque ya puedo entrar Silla antigua en el pasillo, violín antiguo en el dormitorio En la 2-0... ¡Ah, no, no! Si esto es otra casa Ah, y aquí también tiene botines Cartel antiguo en el dormitorio que ya lo he comprado, ya lo he vendido Hay un jarrón antiguo en la caja fuerte del dormitorio Había una caja fuerte que no he visto Mi interruptor para abrir la puerta está en la cocina Vale, la 2-0-1 es esta de aquí Y ahí... y estas tienen todas un parking al lado Se nota que es para río de ricos cuando cada casa tiene su parking aquí Ah, y ahí tengo ya un cubo de basura para protegerme En caso que lo necesite A ver, mira el coche, es un... es un... No, son los mismos que en el otro barrio A ver, ahora no hay nadie mirándome Vale, la automática esta es fácil He sido visto por una cámara Mira, tiene cámaras de seguridad ¿Qué dices? Que la poli está ahí ya ¿En serio no me han visto? Creo que no me han visto Vale, hay cámaras ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, poli, no! ¡No! ¡No me ve, chaval! Ah, es que hay una cámara allí Vale, voy a tener que entrar por detrás No, por detrás tampoco se puede La cámara la tenía aquí justo en la entrada No voy a poder entrar Está ahí ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero por aquí? ¿Qué dices? Coño, que está el tío ahí ¿Qué está el tío ahí? ¡Al contenedor! Deben de sospechar de ese contenedor muy fuerte Algo pasa Ahora tengo que esperar a que se vayan estos de aquí ¡Ah, ya hay otra cámara! ¡Y se mueve! Hola, señora ¿Qué pasa, señora? Eh, la gente sé que es diferente en este barrio que en el otro Ese es Christian Bale Un junkie No, son de las ventanas que se cierran No, tengo que ir por la puerta principal Ahora ¡No! ¡Pedea de hacker! ¡Mierda! Eso era lo que era súper caro Ahí está el violín antiguo No vale De noche no puedo entrar aquí Lo que puedo hacer es venir de día Abrir la puerta del garaje No, no voy a poder entrar Abrir la puerta del garaje Ahora hay uno que está afuera Y el otro en la cocina Pero está allá Y de hecho dime que puedo entrar Si consigo entrar aquí Abro la puerta Luego duermo Sí, 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 sí Vale Vale, vale, vale De hecho está así antiguo Hablé una pasta en principio Pero no me lo puedo guardar en la mochila, ¿no? No Ahora aquí si abro la puerta del garaje Se quedará abierta Cuando vuelva por la noche Y de hecho podría hasta robarles el coche No, tendría que abrir Vale, creo que para abrir la puerta de allí Era el interruptor de la cocina Pero me voy a llevar la silla No pasa nada Esta silla debe haber una pasta Aquí Oh yeah Le dejo esto aquí Ahí estamos Vale, y ahora voy a esperar Que se haga de noche Hostia, mira la silla por aquí Y cuando se haga de noche La ventana O sea, la puerta Del Del garaje Seguirá abierta Sí, sigue abierta Sigue abierta Espérate que hay uno Que me está mirando Ahora Sí, chaval Esa puta madre No, 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 no No sé si me va a dar tiempo No A ver Ah, no, si ya tengo la ¿Qué? 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 Porque he aparecido justo aquí En este momento No, no me jodas Que ahora el punto de control Es siempre aquí No voy a poder escapar ¿Nunca? Vale, ahora sí Vale, se acabó Pues menos mal Porque si no Se me jode toda la partida ya Porque si Nada más cargar Me coge la poli No puedo hacer nada No puedo volver a un punto anterior No vas a abrir, ¿verdad, compañero? No vas a abrir, ¿verdad, compañero? No, se va Cuando el juego guarda En plena batalla del boss Dices, mierda Ya no puedo volver atrás Pues efectivamente Y vamos a vender la silla esta Que tiene que valer una pasta Mira, aquí ya tenemos una salida Me podría haber ido corriendo ¿Qué? Se supone que me han arrestado al final Nivel superado Vale, he subido de level Antigüedades Antigüedades 5.000 ¿Y cuánto vale? A ver, periódico antiguo Libro antiguo ¿Dónde está el violín antiguo? 4.000 me darán Pues nada Ya tenemos 11.900 Vale, pues vamos a volver Porque ese violín antiguo Va a ser mío Señora Esquivando Like a vos Vale, estos deben de estar durmiendo Bueno, esto de aquí Sé que lo puedo abrir Easy Ah, no No Ya no tengo No, ya no está esto abierto Voy a robar el coche También Vámonos Ahora rápido Allanamiento No pasa nada No ha pasado nada Vale, ahora sí Y ahora esperamos a la noche A ver Ya no me veo Vamos a entrar Por aquí Bueno, yo digo pasos Está ahí Podría robarles el coche Vale, están los dos ahí Aparatos electrónicos Nivel 2 No lo tengo Con esto de aquí Creo que abro la puerta de fuera Para poder llevarme el coche Vale Tengo que coger El violín antiguo Que está en su habitación Está en el dormitorio Ese no lo puedo coger Ni de coña Sigo durmiendo Mira, una play de estas Presora Portátil El violín va a ser muy complicado Llevárselo Sin que se despierten Yo no sé cómo se hace eso Si más adelante Podré Dormirlos ahí En plan con cloroformo O algo así Joyas Chaval Un brazalete de amatista Una hucha Me la llevo Hostia, ¿qué dices? Tiene otro comedor aquí Los altavoces esos Valen una pasta Cuatro No sé a qué hora Se despertarán estos Pero voy a tener que irme A la de allá Voy a irme ya ¿Puedo robar el coche? A ver si me da tiempo A robarle, ¿vale? Si la puerta de ahí Se ha abierto Vale, a ver si me da tiempo A robarle ese coche ¡No! Tiene la arma Tiene la arma Tiene la arma Me voy por aquí Me voy por aquí Si salgo del mapita Que es la línea de ahí Ya huyo Vale, vale, vale Aquí, aquí Chaval La play Mujer y mi play No lo sé ¿Cómo que no? Vale, el coche tiene la arma Por cierto He subido del level No, no he subido del Ah, casi subo del level Pero no Bueno, vamos a A la casa de empeños A vender todo esto Ah, no, espera Tengo que desbloquear Tengo que hackear el El portátil Ahí y ahí Ya está Portátil hackeado Y ahora el U-pad El U-pad Ah, easy Easy Ya está Facilísimo Vale, y esos ya los puedo vender En el otro sitio Welcome back Welcome back Vale Vendemos Uh A ver, tenemos Eran 12.000 Ah, no El Bracelete de amatista Lo tengo que desguazar Luego Y me darán 1200 No está mal Portátil Ya Auriculares Y eso Tengo que desmontarlo Bueno, vamos a desmontar esto Vale, esto ya lo tengo desmontado Vale, esto ya lo puedo vender 16.000 No está mal Con 9.000 más Ya conseguiríamos Lo de la pedia esta No sé qué Pero bueno Vamos a hacer ya Último Para esperarme Una última incursión Porque necesito subir Un pelín de level Para ya desbloquear Lo que necesito Para la siguiente misión Y luego me voy Campo otra vez Por allí puedo salir Esto me dará tiempo Ahora Ya está Uf, no me han visto De milagro, chaval Algunos coches Con cerradura estándar Tendrás que desconectar La alarma Para poder robarlos Para ello Desconecta la fuente De alimentación De la alarma Tumbándote en la parte Delantera del coche Ah, vale Esa es la marca Que me salía antes Vale, pues sí que voy a poder Robar el coche, chaval Pues a ver si conseguimos Robar el coche Vale, tengo que abrir Esto ¿Tienen las puertas Las ventanas cerradas? ¡Oh! Toma ya Señor ¿Lo acaba de atropellar? Fantasmalmente A ver Márchense todos Por favor Vale, está durmiendo Además la mujer A ver Ya está Que duerma El violín Voy a llevarme ahora El violín Vale, el violín Ya sé que hay que venir A las dos Para el violín Pero antes Vamos a ver La alarma del coche Luego voy a Abrir el maletero Del coche Y voy a intentar Meter el violín En el coche Y llevármelo Ladrón de coche Ladrón de coche Es nivel 2 No lo tengo Mierda No puedo No puedo Eh, está el otro allí No lo había visto Ah, no, eso es la mujer Que se ha ido hasta allí Vale, pero bueno Por lo menos Voy a llevarme El violín Me llevo el violín Que valía 5.000 ¿Valía? Vale, y esto Tengo que desbloquearme Las habilidades De lo del coche O por lo menos Ahora puedo salir Por aquí Que hay llanamiento Ni que hay llanamiento Señora Me voy Por el bosque Ya está Te hubiesen Rayos Te hubiesen dado Una pasa Por el coche Supongo que sí Uh, espérate Que ya sé Ahora sí que he subido De level Ahora sí ¿Y dónde está Lo del arrobo de coche Nivel 2 Es esto de aquí? Vale, pero ya puedo hacer Lo de los aparatos electrónicos Que es lo que necesitaba Para la misión Y de hecho Me queda un punto Ah, y este no lo puedo desbloquear No, me falta un punto Para este de aquí O sea, ahora miraré Lo de desactivar El arma de prueba Aunque no tengo eso desbloqueado A ver Antigüedades 4.000 Vale, el violín Not too bad ¿Dónde está Lo de probar La alarma de Ah, en el coche de aquí? Coche para desguace Interactuar ¿Qué? Ah, este es el coche Que me he llevado Este es el coche Que he robado antes Vale, sí que puedo Llevarme las cosas Vale, y con esto Vendo las ruedas Vale, sí que El coche que he robado antes Me lo he quedado yo Hostia, no sabía Que me lo había quedado Espérate ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo llevarme el motor y todo? ¿Pero qué dices? Tengo que llevarme El esto antes Ah, no Ahí sí que está el tornillo Quitan las partes En el orden Que corresponde aquí Esto es el Mechanic Simulator este Se han flipado un poco Con esto, ¿no? De repente Los coches Meterte todo esto Que luego total Para, bueno Luego sacarás una pasta Al venderlo Pero que yo creo Que es un poco exagerado Esto, ¿no? Se les ha ido la pinza Aquí, ¿o qué? Creo que hay que hacerlo Por partes Como estoy haciendo yo aquí A ver Ese tornillo fuera Esto de aquí fuera Vale, es que Para quitarlo del motor Que no me dejaba Hay que quitar esto de aquí antes Lo que estoy quitando ahora Porque está atornillado También al motor Que eran los tornillos Que yo no encontraba Que hay que hacerlo Desde aquí, ¿sabes? Media hora aquí Para desguazar el coche Eso sí, como no me den Como me den 10.000 por el coche Ah, los tornillos estos de aquí Realmente todo lo del juego De robar Era todo un preámbulo Hasta llegar a esto de aquí ¿No? Esto es realmente Donde se han gastado ahí El 99% del presupuesto Y del tiempo de programación Porque, madre mía Esto de aquí Todo lo del otro Es relativamente simple Y llegas al coche Y te vuelves loquísimo Si, la gente Ahora, ¿de qué va este juego? Pues, aunque parezca mentira Es de Ladrón de casas Pero he robado un coche Y ahora estoy media hora aquí Desmontando un coche Pieza a pieza Tornillo a tornillo Módulo de ignición Claro que sí ¿Y por qué no? Porque yo te digo El diseñador de este juego Es mecánico Y ha querido meter De repente aquí Todo Espero que valga la pena Ya te digo Como no me den 3.000 millones De dólares Ya ves Simulador de Brian Con mecánico Sí, madre mía Simulador de Brian Pero con 20 años de experiencia En un taller Desmontando coches Creo que Creo que esto ya está El coche este No le queda nada No Yo creo que lo he dejado ya vacío Pero vamos Sin alma Puedes tener un montón de coches ahí A ver un momento Esto Lo tengo que vender aquí O en el otro lado ¿Dónde se me han quedado Las cosas estas? Piezas de coche Ya ves chaval A ver un momento ¿Cuánto dinero tengo? 20.000 Que no es poco Vamos a vender todo esto De las piezas del coche Piezas de coche Pues creo que no he sacado tanto ¿Eh? 1.900 ¿En serio? ¿Todo esto para ganar Menos de 2.000? ¿Qué le f***o a los coches? ¿Qué dices? Gano más dinero Yéndome a casa Así robando ¿Y ahora qué hago Con el coche aquí? Eh, rueda No, es que además Esto ya está todo Ya está todo Rueda Y aquí ya es Suspensión Que ya lo tengo Suspensión No, las 2 suspensiones Se las tengo Y el motor también ¿Y si lo bajo aquí? ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! 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 Me he quedado debajo Y voy a tener que cargar ¿Qué dices? Partida Cargando puntos de control ¿Qué dices? ¡Lol! Efectivamente Y ahora voy a tener que volver A desmontar el coche Pues al coche le van a dar Por el coche No, no voy a desmontarle Si el coche está aquí Coche para desguace No, no, no No, no No lo voy a hacer Por 2.000 no Si luego robo otro coche mejor Pues ya veremos Pero desde luego No lo repito Ni de coña Pero voy a dejar el vídeo por aquí Ya lo Ya continuará la partida En otro directo Más adelante Y hasta aquí va a llegar Este vídeo En el siguiente ya veréis Robos muchísimo más brutales En casas mucho más brutales Todo es mucho más brutal Así que nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Para no perderos futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Yeah